Cuba está abierta a conversar con el gobierno de Estados Unidos sobre cualquier tema, incluyendo el de los derechos humanos, en el cual, por supuesto, tenemos diferentes concepciones, como mismo existen distintas concepciones y puntos de vista en otros temas como la democracia, los modelos políticos, las relaciones internacionales. ¿Vamos directo?